Muy buenas tardes, mi nombre es Eliezer Chirinos y en esta clase de enfoques terapéuticos he tomado como referente histórico y bibliográfico para las obras de exploración a nuestro amigo Sigmund Freud en fragmentos de la correspondencia de Flais, una obra del año 1950 escrita en una transición de 1892-1899 y es una recopilación de cartas intercambiadas entre Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y su colega y amigo Wilhelm Flais. Estas cartas y manuscritos que fueron escritas entre los años 1887-1902, proporcionan una visión íntima de la vida y el pensamiento de Freud durante un periodo crucial de su desarrollo teórico que forman parte del tomo uno de las obras completas de Sigmund Freud. El libro abarca una amplia gama de temas, desde cuestiones científicas y teóricas hasta aspectos personales y confidenciales de la vida de Freud. En las cartas, Freud y Flais discuten ideas y conceptos que más tarde se convertían en elementos fundamentales del psicoanálisis, como el complejo de Oedipo, el inconsciente, la sexualidad infantil y la interpretación de los sueños. Una parte significativa de la correspondencia se centra en la teoría de la neurosis y la relación entre la sexualidad y los trastornos psicológicos. Freud comparte con Flais sus descubrimientos y reflexiones sobre casos clínicos, incluyendo su famoso caso de Annaou, tratado por Joseph Brewer. Además, se exploran temas relacionados con la vida personal de Freud, como su relación con su esposa Marta y sus hijos, así como sus impietudes y dudas acerca de su propio trabajo y legado. Fragmentos de la correspondencia con Flais es una obra importante para comprender el proceso de gestación. Para nosotros, en Hogares Crea, esto es parte de lo que debemos aprender para poder desarrollar nuestra vida y formación, ya que esto forma parte del desarrollo del psicoanálisis, así como para conocer la vida y la mente de uno de los pensadores más influyentes en la historia de la psicología. Ofrece una visión detallada de los pensamientos, teorías y preocupaciones de Freud en sus primeros años como pionero de la psicología moderna. ¿Por qué es una de las obras importantes para nosotros como terapeutas psicosociales? Es que esta obra nos muestra la vida de nuestro amigo Freud desde un punto de vista personal y nos centra dentro de lo que es el psicoanálisis para poder comprender la vida de las personas que vienen a nosotros con ayuda de sus problemas para poder solucionar, para poder intercambiar opiniones e ideas. Esto es una historia hermosísima, una historia muy bella que podemos conocer a través de toda la vida y bibliografía de las cartas de Sigmund Freud con su amigo Plays y las podemos encontrar en PDF o en algunos archivos y videos en las plataformas nacionales e internacionales conocidas. Algunas de ellas también las podemos obtener en Wikipedia o en algunas otras plataformas digitales, pero espero puedan ustedes compartirlas y discutirlas personalmente en alguna de las clases que vemos en Hogares Crea. Pues enfoques terapéuticos es base fundamental para nuestra carrera como terapeutas psicosociales. Me despido, Eliezer Chirinos de este lado, espero que puedan disfrutar de todas las obras completas de Sigmund Freud, que es uno de los mejores pensadores del psicoanálisis moderno y postmoderno de nuestra era. Hasta luego.